El Valle de los Caídos, un desafío pendiente. En el 20º aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ante la inmensa representación de toda España, llega a su excelencia el Jefe del Estado que se dirige a la entrada de la cripta. Es recibido, así como su esposa, por la comunidad benedictina encargada del mantenimiento del culto en el valle. El 1 de abril de 1959, Franco inaugura el Valle de los Caídos, la obra con la que pretende desafiar al tiempo y al olvido. Yo creo que Franco quería pasar a la posteridad y lo pensaba inmediatamente después de terminar la guerra civil. Quizá tenía la idea de tener un monumento parecido a una pirámide que aunase su función funeraria con el sentido de desafío a la posteridad. ...y lo propio de las construcciones faraónicas. Desde el principio el monumento está rodeado de polémica, por cómo se hace y quién lo hace. Este monumento se hace por obreros libres, pero se hace también por presos políticos españoles. Son los presos españoles los que reconstruyen Berchique, los que reconstruyen Teruel, los que hacen los canales del Bajo Guadalquivir. Y cuando estos actos coetáneos y posteriores se producen, parece difícil poder sostener que el monumento al Valle de los Caídos se creó para que sirviese de unión a todos los españoles. El Valle de los Caídos es el mayor mausoleo de la guerra civil. Cerca de 34.000 personas están allí enterradas. Vencedores y vencidos comparten espacio. Lo que para unos es un símbolo de reconciliación, para otros constituye una ignominia. Nosotros mantenemos una máxima que ha creado mucha polémica, que es el Valle de los Caídos, es lugar de reconciliación para todos, excepto para los que no quieren reconciliarse. Los republicanos no murieron por Dios y por España. Por lo tanto, esa etiqueta de los muertos por Dios y por España, allí sobra. Franco construyó el desafío del Valle de los Caídos y la democracia, décadas después, aún no ha encontrado una solución para que cualquier español se sienta cómodo bajo su cruz. Al terminar la guerra civil, en España se respira una atmósfera de exaltación a los caídos. Franco, que no es ajeno a este ambiente, busca un lugar donde construir un monumento que sirva de homenaje a los muertos y lo encuentra en la Sierra de Madrid. Así lo cuenta Fernando Olmeda en su libro El Valle de los Caídos, una memoria de España. Un día de enero de 1940, el general Franco pasea por Guadarrama con el general del Moscardó. Están buscando un emplazamiento para erigir un monumento a los caídos y los mártires de la guerra civil. De pronto encuentran el risco de la nava. A Franco le parece un lugar majestuoso, un lugar del que se enamora enseguida y con el general del Moscardó empiezan a planear que ese es el lugar adecuado para erigir el monumento. Sucede además que se encuentra a una cota superior al monasterio del Escorial. Franco admiraba el monasterio del Escorial y el hecho de que el risco de la nava estuviera a una cota superior al monasterio fue esencial, fue fundamental para elegir ese lugar y no otro para erigir ese monumento. Coincidiendo con el primer aniversario del final de la guerra, el 1 de abril de 1940, Franco anuncia la construcción del Valle de los Caídos. Y lo hace desde el lugar donde ha de levantarse, la finca de cuelgamuros por la que el Estado ha pagado 600.000 pesetas al Marqués de Muñiz. Durante el acto se lee el decreto que recoge cuál es el espíritu de la construcción, como recuerda Ricard Viñas, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. El decreto que es importante, muy muy importante, porque si se lee con detenimiento se ve que lo que se pretende hacer decía que se tenía que levantar un monumento que recordase los monumentos antiguos y que sobre todo que fuese un monumento que desafiara al tiempo y al olvido. La dimensión de nuestra cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades. A estos fines responde la elección de un lugar donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos, en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la patria. Un monumento que a juicio del escritor fallecido Daniel Sueiro no pretende homenajear a todos, solo a los vencedores. En principio era solamente para los héroes y martes de la cruzada, solamente en los años 60 y según algunas confidencias que Franco le hace al general Franco Salgado Araujo, que éste publica en sus conocidos libros, solamente entonces concede que sean a los de los dos bandos, pero siempre que sean muertos católicos. Desde luego excluía a los españoles no católicos, no era para todos los españoles. Las obras arrancan en la primavera de 1940, el año del hambre. España vive una cruel paradoja. El régimen invierte recursos para hacer realidad un monumento colosal, mientras promulga el racionamiento para los artículos de primera necesidad. El arquitecto vasco Pedro Muguruza dirige el proyecto. Desde el principio mantiene discrepancias con Franco sobre la dimensión de la obra. Estos planos eran en principio muy modestos. Era una cripta que iba a tener 11 metros por 11, en el que iban a caber mil personas. Delante iba a haber un lago en forma de cruz, en torno al cual se iba a constituir una especie de cementerio para los caídos, etc. Pero a Franco empezaron a gustarle. Iba por allí, según los testimonios que hay, y no le gustaba. Decía, esto no tiene dimensiones, esto parece un túnel. Lo que ocurre es que Pedro Muguruza, que es el arquitecto encargado de las obras en su primera fase, no es demasiado partidario del colosalismo. Defiende más bien el sentido imperial de la arquitectura, y prefiere que cada avance técnico o creativo sea una prueba de síntesis y de sencillez, y realmente esa no era la idea que animaba al caudillo. Tres empresas se encargan de las obras, San Román, Morlán y Banús. Contratan obreros, sobre todo mineros, para horadar la montaña. Entre ellos, llega a Cuelgamuros la familia Raval, Benito Raval, y más tarde su hijo Damián, como él mismo cuenta. La empresa de mi padre, que se llamaba San Román, era la concesionaria de abrir la galería para lo que sería después la futura crista del Valle de los Caídas. Entonces mi padre lo mandaron allí con muy pocos obreros, y esta fue la circunstancia que yo aproveché para irme con mi padre, y estar allí en el que entonces, aquello estaba totalmente aislado, no había preso, por supuesto aún. Y allí estuve unos 15 meses, aproximadamente. Yo he dicho en alguna ocasión que fui el primer preso voluntario, o sea, yo me partí solo. Yo estuve trabajando de barrenero. Primero con una barrena y maza, como primitivamente se hacía, y más tarde con una perforadora de aire comprimido, de estos que ves por la calle, que hace mucho ruido. Muy duro. Los empleados viven en el valle. Al principio una chamula. Al principio fue cuatro paredes y una cubierta duralita. Más tarde ya la empresa, cuando ya empezaron a llevar máquinas y perforadoras, porque ya el túnel ya tenía 7 o 8 metros de profundidad, entonces fue cuando ya llevaron una línea eléctrica, llevaron vagonetas y todos los accesorios, y ya hicieron unas casas para los empleados. Construimos una casa para mi padre, y a partir de ahí ya empezamos. Incluso mi madre y mi hermana Lolita, que entonces era muy pequeña, se fueron a vivir allí. Las obras avanzan lentamente. La montaña se resiste y los medios son precarios. Franco ve frustrado su deseo de que la cripta se inaugure en abril de 1941. Franco parece ser que terminó por creerse que había una conspiración de tipo masónico que estaba trabajando para impedir que las obras avanzaran e impedir que se inauguraran. Y además en esta conspiración, según indicios, en su mente, estaba una persona que estaba muy cerca del poder de su proximidad, e incluso en el Consejo de las Obras. Para acelerar los trabajos, se autoriza la presencia de presos en cuelgamuros, como explica el periodista y escritor Fernando Olmeda. La construcción del monumento se enmarca en la idea de reconstrucción del país que tuvo el régimen triunfante. Es decir, no solamente el Valle de los Caídos, sino otras muchas obras de infraestructura de este país, de reconstrucción de líneas férreas, de pantanos, todo aquello que había sido destruido por la guerra, corre mayoritariamente por cuerta de los presos republicanos. En el momento en que se inician las obras y en los primeros años de desarrollo de las obras, las prisiones ordinarias, sobre todo en Madrid, son terribles. Los presos viven en condiciones infrahumanas, con problemas de salubridad, problemas de alimentación, enfermedades, de tal manera que prácticamente cualquier sitio era mejor que las cárceles de Madrid para cumplir la condena. Cuando se conoce la existencia del destacamento de Cuelgamuro, son muchas personas que hacen lo posible por salir de las cárceles de Madrid y respirar aire puro, que al menos era lo que se respiraba en este destacamento, en estos tres destacamentos. Fui al Valle de los Caídos a últimos de el 43, creo recordar. Gregorio Peces Barba del Brío, preso. Y permanecí allí hasta, me parece que fue el 21 de abril del 44, en que me pusieron en libertad condicional. Bueno, llegué en una etapa relativamente tranquila y para mí aquello supuso el dejar de pasar la vida entre rejas, entre rejas vamos a decirlo en sentido figurado, y era hermoso aquello de levantarse por las mañanas y ver el sol y el frío del Guadarrama. Y además, pues tuve la satisfacción de que tuve allí a mi hijo, que entonces era muy pequeño, y pasó conmigo 15 días un mes y durmió en mi propio petate. En realidad había tres destacamentos. Uno, relativamente pequeño, que era el que estaba horadando la cripta, a fuerza de dinamita, y que era el, de alguna manera, el más grave en cuanto a seguridad, y murió mucha gente en la voladura. Nicolás Sánchez Albornoz, preso. Después había un segundo, llamado Banús, que era el que estaba, por la empresa, que estaba construyendo la carretera de acceso. Y yo estaba en el tercero, que era el que estaba construyendo el monasterio, donde el trabajo era de arbañilería, pero era naturalmente menos arriesgado que volar la roca o que picar piedra, porque en esa época se picaba la piedra para la carretera a mano, El trato no era muy agresivo, éramos presos y éramos presos rojos, eso por descontado. Tario Ruiz, preso. Teníamos nuestra vigilancia, que no podíamos movernos, era controlado todo, por las mañanas, a las siete ya tocaban dianas, nos hacían levantar, entonces hacían izar la bandera, que era una cosa sagrada, nos hacían formar y allá a cantar el caral show y otras canciones también palanguistas, y después nos daban un desayuno, que era un cazo de un agua negruzca que le llamaban café, y a trabajar. La tarea, la tarea que nosotros teníamos, era picar con un pico, picar un metro cúbico de tierra, y si salía piedra, cargarlo en una bajoneta y vaciarlo, a veces pues era a veinte metros, treinta o cuarenta, dependía, eso una por la mañana y una por la tarde. También había los castigos, los castigos, a lo mejor te hacían hacer doble trabajo y también yo presencié tres o cuatro veces por delitos que ellos consideraban muy graves, que unos que intentaron escaparse, y estuvieron con un saco terrero a la espalda, estuvieron dos o tres días y trabajando como un castigo. La mayor parte de los presos del Valle tienen condenas muy largas. Con el trabajo reducen la pena, cinco días por jornada trabajada y reciben una paga de cincuenta céntimos diarios. Un negocio redondo para las empresas y para el Estado. Habían destinado dos pesetas por preso y por día, que eran una cincuenta de manutención y cincuenta de jornal. Luego había, si el preso era casado en zona nacional y por la iglesia, a la mujer le destinaban dos pesetas y luego si tenía hijos menores de edad, también una peseta por cada hijo. Entonces, ¿qué pasaba? Si el empresario entregaba catorce pesetas, vamos a hacer un número redondo y al preso, si era soltero, solamente le destinaban dos pesetas, el Estado se quedaba con doce pesetas. Sin embargo, frente al duro trabajo, los presos gozan de un cierto margen de libertad en el valle. El control policial es relajado, lo que alienta la tentación de huir. No había nada más que un par de parejas de números de la Guardia Civil para una enorme extensión de terreno como es la sierra, el monte de Abantos, el risco de la nava a Guadarrama. De tal manera que era relativamente sencillo traspasar la linde del risco de la nava e intentar fugarse. Era una tentación realmente, pero fueron muy pocos los casos en los que realmente se consiguió, porque quizá podías escapar, pero no tenías dónde ir. Y en cuanto llegabas a Segovia, a Ávila, cogías un tren o venías a Madrid, enseguida eran identificados y detenidos. De tal manera que era una situación curiosa, porque aparentemente la vigilancia estaba muy relajada, nada que ver con una prisión como es natural, pero tampoco era tan sencillo fugarse. La fuga más sonada de Cuelgamuros es la que protagonizan en agosto de 1948 Nicolás Sánchez Albornoz y su amigo Manuel Lamana. Los dos jóvenes universitarios habían sido condenados a seis años por reorganizar la FUE, la Federación Universitaria Escolar. Llegan al valle en marzo de 1948 e inmediatamente desde París su amigo Francisco Benet organiza la huida como recuerda Nicolás Sánchez Albornoz. En fines de julio ya nos llega la noticia de que está organizada la fuga y que lo único que se trataba era de que salíamos nosotros de Cuelgamuros que después habría un automóvil en el escorial para llevarnos a la frontera con papeles y con un guía para el cruce de la frontera. Eran los compañeros nuestros de París los que habían organizado todo ello. Para huir cuentan con el coche que les presta el escritor estadounidense Norman Myler y con una tapadera infalible. Dos jóvenes americanas que se hacen pasar por turistas la hermana de Myler y la escritora Bárbara Probs Solomon. Y además ellos no van a buscar a chicas americanas en un coche con una cosa de turismo. Esa fue la gran ayuda y la idea de hacerlo de este modo. La fuga estuvo bien y mal organizada. Estaba lo suficientemente mal organizada para que no hubiera información que nadie lo supiera, nadie conocía el proyecto y por el otro lado estaba lo suficientemente bien organizada como para que nosotros tuviéramos una documentación falsa, bien hecha documentación que mostrábamos en todos los reteneres de la Guardia Civil que nos detenían. Los presos trabajaron en cuelgamuros durante siete años hasta 1950. No hay una cifra exacta sobre el número total de presos que pasó por allí aunque en ningún caso fueron 20.000 según Pablo Linares presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Tenemos absolutamente documentado que los obreros presos que trabajaron en el Valle de los Caídos entre políticos y comunes que esta distinción creo que es bastante importante no pasaron de los dos mil quizá algo menos durante los siete años que hubo presencia de mano de obra penada en el Valle y además de manera simultánea tan solo fueron 770 que corresponde al año de abril de 1948 que fue el mes donde más obreros penados repito entre comunes y políticos hubo trabajando de modo simultáneo 770 en el momento que más hubo. También hay polémicas sobre el número de personas que murieron en los 19 años que duraron las obras. Ángel Lausín preso y médico del Valle acreditó 14 muertes. El testimonio del doctor Lausín entendemos que es una objetividad tremenda porque él era el encargado cuando había un accidente y ahí los accidentes eran normales los leves y los no tan leves era el encargado cuando había un accidente por desgracia con resultado de muerte de certificar el primero la muerte y luego era él el propio porque era su responsabilidad era el encargado de avisar a los forenses del Salón de la Escorial que eran los que certificaban judicialmente la muerte. Lo que no cuenta esa estadística son los heridos que después fallecieron en hospitales o los que murieron de silicosis. El comienzo de esa obra que fue horadar una roca tan dura como la del Guadarrama y horadarla en esas dimensiones tan grandes con los procedimientos manuales que entonces se utilizaban produjo necesariamente esta terrible enfermedad típica de la mina que es la silicosis del padre de los Raval don Benito Raval que ya había trabajado en la mina ya estaba un poco tocado pero allí se agravó su silicosis como la de tantos otros. De lo que sí hay certeza es de que ningún obrero fallecido durante la construcción del Valle de los Caídos está enterrado allí. Con frecuencia el general visita las obras e incluso hace sugerencias o indicaciones. En la sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. Me recuerda una frase que me dijo un hermano de don Pedro Mugruza que decía que el Valle de los Caídos era la querida de Franco. Era como la querida de Franco. Que no, todas estas pasiones son peligrosas porque ocupan mucho tiempo. Supongo que se refería a eso que en efecto iba muy continuamente a ver cómo iban las obras. Parece que llegaba allí a veces anunciándolo otras veces por sorpresa. Cogía por sorpresa a la gente que se quedaba allí muy intimidada y a veces llegaba y le daba propinas a los a los obreros que le encontraba. Llegó un día que era el día 4 de octubre Damián Raval y era muy tarde ya, bueno habíamos adelantado el trabajo porque queríamos ir a los toros que había en Guadarrama había toros y cuando ya estábamos recogiendo entonces se presentaron una cantidad de coches llegó cuando lo iba a dar cuenta había 50 coches y bajaron los escoltas rodearon todas las piedras con las metralletas entonces bajó Franco y Moscardó y Muguruza y la señora de Franco y estuvieron viendo las obras pasaron incluso a ver aquella pequeña galería y cuando se marchaban los dos allí quietos porque aquellos de las metralletas nos tenían allí inmovilizados éramos muy pocos unos 7, 8 personas entonces era el día 4 de octubre que era el día de San Francisco y al marcharse Franco sacó del bolsillo superior de la guerrera dos billetes nuevecitos de mil pesetas y hizo así dijo como hoy es el día de mi santo para que ustedes se tomen unas copas entonces nadie se atrevía y yo muy osado garanté y le dije muchas gracias que eran dos mil pesetas nos fuimos a Guadarrama para repartirles porque suponía exactamente un año de trabajo nuestro a Franco no le convence el aspecto que va tomando el monumento en 1950 diez años después de comenzar las obras el arquitecto Muguruza abandona el proyecto por enfermedad le sustituye Diego Méndez la llegada de Diego Méndez es esencial para dar un impulso a la construcción del Valle de los Caídos Franco no terminaba de estar muy de acuerdo con la idea y con el ritmo de trabajo que había impuesto Pedro Muguruza y encuentra en Diego Méndez al aliado perfecto para sacar adelante su idea Méndez duplica las dimensiones de la basílica para lograr la sensación de grandiosidad que quiere Franco y también diseña y también diseña la cruz de 150 metros de altura que corona el monumento al equipo se une el escultor Juan de Ábalos un socialista depurado por el régimen en quien se fija Franco como él mismo contaba para mí fue una sorpresa de que se acordaran de este modesto escultor que iba y venía a Portugal coincidiendo precisamente con una exposición nacional donde presenté yo un gran grupo con el retrato precisamente de mi mujer que obtuvo segunda medalla en aquella exposición en la inauguración su excelencia el generalísimo se fue derecho a aquel grupo y dijo que bien iría esto para el valle de los caídos yo tenía contratada nueve estatuas pero para esas nueve estatuas me hice setenta y cuatro setenta y cuatro entre estatuas definitivas estudios y fragmentos las estatuas por ejemplo la piedad la piedad se han hecho seis piedades el desacuerdo entre Diego Méndez y Juan de Ábalos es conocido quizá uno de los aspectos más conocidos de esta discrepancia tiene que ver con la escultura de la piedad que da la bienvenida en la entrada a la basílica Juan de Ábalos es un artista un escultor que tiene un gusto determinado una inspiración determinada y Diego Méndez quiere complacer al caudillo completando un monumento grandioso incluso en la revista índice Diego Méndez introduce una frase quiero algo mucho más salvaje en referencia a lo que le parecía una propuesta pacata una propuesta tímida por parte de Juan de Ábalos la piedad fue la primera obra que se hizo pero no fue la que se eligió en un principio no iba con el resto de la arquitectura era de un concepto demasiado avanzado la piedad era la virgen de rodillas con los brazos elevados al cielo y el cristo descansaba en sus rodillas en el suelo Franco establece que el Valle de los Caídos no sea un simple monumento sino también un lugar de oración quiere que en el valle se instale una comunidad religiosa y una escolanía para dar solemnidad a las celebraciones litúrgicas el encargo se lo hace a su amigo Fray Justo Pérez de Urbel yo a mí me escamaba digo ¿qué queraba? el caudillo de mí yo con el caudillo de Blancín tal vez pero me había encontrado en distintas ocasiones y por ejemplo cuando se inauguró la escuela de la Nava del Marqués cuando otro día cuando la la albudera de aquí de Madrid y me decía tengo que hablar con usted y yo estaba bueno estoy a sus órdenes llámeme y estoy a sus órdenes y efectivamente el último día del año 1956 mil novecientos cincuenta y seis treinta y uno de diciembre me llama don Luis Carrero y me dice de parte de Franco que busque usted la comunidad para el Valle de los Caídos yo inmediatamente bueno pues lo haré le dije a don Luis Carrero ya que lo quiere Franco por lo haré el gobierno firma un acuerdo con los monjes de Silos y en julio de mil novecientos cincuenta y ocho un grupo se traslada de Burgos a Cuelgamuros para poner en marcha la comunidad benedictina del Valle que tendrá como primer abad al propio Pérez de Urbel al fin se realizó todo aguardando un poco más y haciendo venir a los monjes que son impresores para hacer una abadía que tiene que ser doce más un abad más el abad y después unos cuantos hermanos que es lo que vinieron de Silos era sumamente difícil porque Silos pues nada mató no el personal más seleccionado como era natural y claro yo tuve que realizar aquí afortunadamente Dios me favoreció aquellos años porque las vocaciones eran entonces muy numerosas el papel de la comunidad benedictina va a ser trascendental en el futuro porque los monjes tienen autoridad jurídica plena sobre la basílica en 1958 con las obras prácticamente terminadas se pone en marcha la operación para convertir el Valle de los Caídos en el mayor mausoleo de la guerra civil se encarga a los ayuntamientos que laboren listas de los fallecidos en la guerra y los mapas de las fosas comunes aunque esas listas sólo recogen las víctimas del bando nacional e ignoran a las del bando republicano el trato es desigual las familias de los vencedores son consultadas antes de trasladar a sus muertos no así las de los perdedores como subraya Fausto Canales cuyo padre está enterrado en cuelgamuros efectivamente a los que estaban en fosas comunes fuera de lugares de cementerios sino que estaban en fosas comunes de cunetas o de tal como no tenían nombre no tenían identificación no nos avisaron no podían ni avisarnos el 17 de marzo de 1959 días antes de la inauguración oficial llegan los primeros restos mortales al valle de los caídos los monjes reciben los féretros en la explanada e inscriben su lugar de procedencia en un libro de registro el actual abad de mérito Anselmo Álvarez uno de los frailes fundadores del valle nos explicaba en 2005 el procedimiento están todos absolutamente mezclados en función del orden en que venían a medida que se iba produciendo el traslado se les iba enterrando pero sin que hubieran efectivamente ninguna clase de discriminación en cuanto al origen y que por tanto se podía saber si pertenecía a un lado o a otro eso se eliminó completamente y la realidad es que actualmente el número de los sepultados pues tienen una representación muy pareja de republicanos y nacionales creo que los vencidos no tuvieron cabida en la necrópolis subterránea en las mismas condiciones que los vencedores es decir con su filiación completa la unidad a la que pertenecía en caso de ser militar la causa de su muerte y el lugar de enterramiento desde luego ningún soldado leal al gobierno republicano fue enterrado con honor en el valle de los caídos y que yo recuerde no se ofició un solo funeral en memoria de los asesinados en zona rebelde en cierta medida solo sirvieron como apunte estadístico como desconocidos como españoles sin nombre en total están enterradas en el valle de los caídos 33.847 personas de ellas 12.410 no están identificadas todas depositadas en los osarios que hay tras los muros de las ocho capillas los identificados con datos personales y que además se sabe en qué lugar exacto de la basílica están sepultados pueden representar una proporción aproximadamente del 25% el resto pertenece efectivamente a cosas comunes dos días antes de la inauguración los restos de José Antonio Primo de Rivera fundador de la falange son trasladados desde el escorial al valle de los caídos a continuación se pone en marcha el cortejo y miembros de la vieja guardia de Madrid frente de Juventudes guardia de Franco y afiliados de toda España se turnan en las hadas la distancia que separa el escorial del valle de los caídos en una totalidad de 14 kilómetros es cubierta a un promedio de 3 kilómetros por hora y los relevos se efectuaron cada 100 metros el 1 de abril de 1959 19 años después del inicio de las obras Franco inaugura el monumento más simbólico del régimen su excelencia el jefe del estado en unión de su esposa abandona el templo inaugurado en el vigésimo aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral y pasa al arengario levantado en la esplanada para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España nuestra guerra no fue evidentemente una contienda civil más sino una verdadera cruzada jamás se dieron en nuestra patria en menos tiempo más y mayores ejemplos de heroísmo y de santidad sin una debilidad sin una apostasía sin un renuncimiento pero la lucha del bien con el mal no termina por grande que sea su victoria la antiespaña fue vencida y derrotada pero no está muerta en su discurso Franco no hace mención alguna a la reconciliación ni a los caídos republicanos se mantiene la retórica frentista la prensa internacional se hace eco de la inauguración The Times escribe muchos españoles son de la opinión de que el general Franco elegirá este lugar para ser enterrado el tiempo confirmará esta sospecha y el 23 de noviembre de 1975 Franco es enterrado en el valle de los caídos cuatro enterradores bajan el ataúd hasta el fondo de su fosa losa de 18 centímetros de espesor de 1500 kilos de peso excelentísimos señores don Ernesto Sánchez Galeano Fernández don José Ramón Gavilán y Ponza de León y don Fernando Fuertes de Villavicencio juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de su excelencia el jefe del estado y generalísimo de los ejércitos don Francisco Franco Bagamonde el mismo que os fue entregado para su custodia en el Real Palacio de Oriente de Madrid a las seis horas treinta minutos del pasado día veintiuno si lo es lo juro si lo es lo juro hoy todavía existen versiones contradictorias sobre si Franco quería o no ser enterrado en el mausoleo que ordenó construir se pensó siempre que Franco quería ser enterrado en el valle de los caídos porque en una conversación con Diego Méndez Franco dijo y un día yo aquí Diego y entonces Diego Méndez contestó eso está hecho mi general aquel comentario a pie de obra se ha dado por bueno y siempre se pensó que Franco quería ser enterrado en la basílica el general del valle de los caídos con lo cual con lo cual lo que dice Méndez en su momento tampoco creo que vaya debidamente encaminado el hecho de que fuera enterrado allí determinó el futuro inmediato y la consideración histórica de un espacio que debería ser un espacio de memoria y se convirtió efectivamente en aquello que quería Franco que fuese una especie de pirámide con su faraón dentro no un monumento a la reconciliación ni un monumento a los caídos y mártires sino un monumento al dictador con la llegada de la democracia en los años 80 el país pasa página nadie habla de memoria histórica aunque ya en esa época unas pocas familias republicanas se preguntan dónde están sus muertos es el caso de Fausto Canal y Carmen Sanz su padre y su abuelo vecinos de Pajares de Adaja Ávila habían sido fusilados por fuerzas nacionales en 1936 mi padre en la madrugada del 20 de agosto de 1936 cuando descansaba con mi madre y su casa de Pajares de Adaja que era nuestra casa llamaron a la puerta y se lo llevan junto a mi padre se llevaron a otras seis personas entre ellas a una mujer y todos por rumores que había locales y del propio pueblo donde habían estado es que habían sido fusilados en la cuneta y que habían sido arrojados a un pozo en uno de los parajes de ese término municipal del día seca cerca de Areola yo crecí en un hogar como me imagino que hay muchos en este país en el cual se masticaba el miedo pero yo era inconsciente de lo que en mi familia se ocultaba o pasaba o que a mí no me decían con el paso de los años pues yo fui creciendo como todos y ya pude averiguar por mis propios medios lo que en mi casa pasaba en mi casa se vivió con eso luego ya últimos de los años 70 ya algo se hablaba yo con mi abuela trataba de sonsacarla cómo había pasado qué había pasado en mi dentro iba creciendo esa semilla de qué podía yo hacer por la familia por mi madre por mi abuela tuve la mala suerte que mi abuela falleció falleció mi madre pero a mí me quedaba la inquietud de qué podía yo dedicar a mi familia y creo que el mejor homenaje que podía hacer tanto a mi abuela como a mi madre era recuperar los restos de su esposo y de su padre gracias a su tesón en 2004 consiguen las pruebas de que sus familiares fueron sacados de un pozo para ser enterrados en el valle de los caídos y yo me entero de que habían sido exhumados para mí fue una profanación más que una exhumación yo prefería que hubieran estado en el campo sentí rabia sentí impotencia y sentí como me imagino que mucha gente pues si es verdad hasta un poco de asco porque da asco muchas cosas que te vas enterando y que como yo cuando he empezado a ver documentos he empezado a ver cosas y he empezado esto pues siento verdadera repugnancia de saber que los sacaron y que los después de muertos los utilizaron para fines políticos en ese momento que sabíamos realmente que estaban en el valle de los caídos porque teníamos la documentación etcétera yo digo bueno yo ahora mismo me voy al valle de los caídos y voy a investigar ya el sitio exacto donde están es decir sabíamos que habían ido al valle de los caídos el día 23 de marzo de 1959 una semana antes de inaugurarse entonces con eso me marcho personalmente y me me voy al valle de los caídos en marzo del 2004 Fausto Canales pisa por primera vez el valle de los caídos allí habla con el abad Anselmo Álvarez pues sentí lo que es humano sentir pues que que es lo más cerca que había tenido yo conscientemente a mi padre y sobre todo lo que yo veía es que podía culminar el proyecto que me había propuesto que es sacar los restos de ese sitio que para mí es un sitio de ignominia le transmití cuál era el acuerdo al que había llegado tanto el patrimonio como la propia comunidad habíamos intentado actuar de común acuerdo para concluir que ya no procedía a seguir aceptando exhumaciones ni tampoco aceptando nuevas revesas de posibles cadáveres o de otras personas interesadas sin trasladar aquí a sus familiares más de una década después Fausto y Carmen entre otros no han logrado recuperar los restos de sus familiares los últimos análisis forenses realizados en las criptas en 2011 señalan que es muy difícil la identificación la mía donde está mi padre no está bien pero resulta que lo que está es envuelto las maderas con los huesos ha habido un derrumbe no de lo que es el continente está muy bien forjado lo que ocurre es que las humedades y tal y la fortaleza de las cajas que eran de zapatos un poco más es decir eran unas cajas de una madera muy floja pues se han derrumbado y están ahí todo mezclado nosotros nada más que queremos recuperar lo nuestro para nosotros como creo que todo el mundo quiere recuperar los huesos si pueden traer a los militares de allá porque nosotros que los tenemos a 100 kilómetros no los podemos traer a nuestro pueblo porque evidentemente todo el mundo puede entender que es una pantomima estén en un panteón donde pongan muertos por Dios y por España si nosotros respetamos y esto lo quiero dejar clarísimo profundamente los deseos de estas familias faltaría más faltaría más lo que lo que exigimos es el mismo respeto para las 91 familias que la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos representa que tienen todo lo contrario es decir que aún respetando los deseos de esta gente de esta buena gente no quieren que para sacar los restos de una persona tengan que estar moviéndolos de otra cuya familia se niega profundamente a que haya ninguna manipulación contra los restos de ADN etcétera ni siquiera que los muevan ni siquiera que abran el Osorio para el Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona Ricard Viñez la situación actual que hace casi imposible la identificación de los enterrados en el valle no es fruto del azar tiene responsables esa dejadez de los gobiernos ese ir aparcándolo todo lo que provocó es que los columbarios estuviesen en malas condiciones se derrumbaran los huesos se mezclaran los informes de los forenses incluso Paco Echeverría no sé era un alarmante ni ADN ni historias es muy complicado hacer identificaciones el historiador recuerda que lo que ahora es inviable fue posible en 1980 ese año se llevó a cabo la única exhumación que ha habido en el valle de los caídos la de 133 republicanos navarros se hizo no con pompa se hizo con discreción yo creo que no es necesaria ni en la pompa ni tampoco es necesaria la discreción es decir se tiene que hacer eso en función de que se está reparando no en función de que se está haciendo un favor y mira chico te lo voy a conceder no es una obligación que tiene el Estado de Derecho Ricard Viñas es uno de los 12 miembros de la comisión de expertos que en el año 2011 por iniciativa del gobierno tratan de hallar una salida al valle de los caídos historiadores antropólogos y filósofos de distintas ideologías concluyen que es necesario despojar al recinto de cualquier connotación ideológica y darle un nuevo significado tratar de significar al menos para mí y para algunos de los otros miembros que estamos allí significaba pensar el valle de los caídos en su significado me refiero al significado original que tenía y cómo dar un significado apropiado y adecuado al Estado de Derecho y a la cultura democrática cómo contribuir a la memoria democrática de este país para esa resignificación hay diversas opciones no, no hay una sola hay diversas una de las posibles resignificaciones era la de información y la educativa otra la de convertirlo en un espacio de reconciliación y luego había otra que era de mantener la ruina que no segunda se decía pero apostar por un acompañamiento de lo que es la historia del valle de los caídos una de las recomendaciones que hace la comisión aunque con tres votos en contra es la de sacar de allí los restos de Franco ha habido siempre una presión una presión mediática planteando que el centro de toda la polémica del valle de los caídos es la presencia de Franco o incluso de José Antonio allí y eso no es cierto claro que es evidente que la presencia del general Franco en el valle de los caídos lo significa y lo marca pero es mucho más importante la presencia de los otros 33.000 y pico de cadáveres el traslado de Franco es una opción impensable para Pablo Linares presidente de la asociación para la defensa del valle de los caídos nuestra opinión como asociación es que mientras con respecto a los restos del general Franco mientras exista un deseo de la familia que los restos del general Franco sigan estando en el valle de los caídos cualquier actuación que sea para sacar esos restos puede incurrir en acciones que pueden estar tipificadas en el código penal con penas de profanación de tumbas en este tema no sólo cuenta la opinión de la familia Franco también la de la comunidad benedictina que tiene potestad sobre la basílica el valle de los caídos lo que es la basílica que es donde está el general Franco José Antonio por convenio con la santa sede por convenio con la iglesia aquello pertenece a la iglesia por lo tanto no se puede tocar por consiguiente o se hace un nuevo convenio con la iglesia y para hacerlo han tenido muchísimos años o nos quedamos como estamos la comisión también constata el deterioro constante y progresivo que vive el valle de los caídos los de patrimonio nacional en un informe muy detelado nos contaron que los monumentos de ese tipo excavados en la roca tienen una vida de 50 años si no me equivoco todavía me equivoqué pero que es al entorno de unos 10 operarios que están constantemente dedicados a reparar las grietas que constantemente abre el agua en el monumento aquí lo está cayendo y si se aguanta todavía es por las inversiones que se hacen mientras no haya voluntad política de restaurarlo o de arreglarlo mal futuro tiene el valle de los caídos es decir hay presuntas intenciones de dejarlo caer es decir ¿quién es peor? un gobierno que va de frente contra el valle de los caídos o otro gobierno que te da pomaguitas en la espalda lo está dejando caer por falta de mantenimiento 75 años después el desafío que construyó Franco el valle de los caídos continúa siendo para muchos el emblema del franquismo un monumento que no se ha impregnado de los principios constitucionales y la cuestión es si es posible cambiar el significado que ha prevalecido durante décadas es dificilísimo el que se le quite el carácter que está consolidadísimo de que es el símbolo máximo del franquismo yo lo que haría sería desvincular el tema religioso el tema de la comunidad vedultina de lo que es el tema de restos de las criptas que es un cementerio ahora por mí si te digo la verdad a mí me gustaría que desapareciera que desapareciera la cruz esa y repareciera ese símbolo en el valle de los caídos hay que explicar cómo se hizo aquello pero con objetividad con objetividad no hablar de 20.000 presos porque eso no es cierto no hablar de miles de muertos porque eso no es cierto hay que hay que decir cómo se construyó por qué se construyó cuál fue la condición de los obreros penados y no penados del valle cuál es el sentido real del valle de los caídos el sentido que nosotros lo vemos absoluto de clara reconciliación pero de una manera absolutamente objetiva las políticas de memoria que se han seguido aquí las actitudes en relación a la memoria de nuestro pasado de dictadura ha sido la equiparación siempre esa equiparación más allá de lo que aparentemente representa que es un entendimiento en realidad lo que ha generado es un gran vacío ético cómo podemos decir que nuestras instituciones son superiores a las de la dictadura que nuestra democracia es superior al régimen de la dictadura si equiparamos a unos y a otros yo creo que los españoles merecemos la transformación y la reconversión del monumento pero con mirada larga con consenso y con presupuesto para transformarlo en un lugar accesible y que nos permita entender qué fue nuestra historia y entendernos mejor El Valle de los Caídos Un desafío pendiente Un programa de Mamen del Cerro Realización y Montaje Maica Aguilera y Miguel Ángel Coleto Narradora Modesta Cruz Con la voz de Javier Lostalé Dirección de la serie Juan Carlos Soriano Documentos es una producción de Radio Nacional de España Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.